¡Ay, qué aire tan bonito, tan rico el de mi zona cafetera! ¡Ah, y aquí en Chinchiná que hay paisajes tan lindos, hombre! ¡Ah, además tomándome... ¡Ay, este tinto rico que fue producido en estas tierras tan lindas! ¡Ay, qué maravilla! ¿No os he dicho? Aquí uno puede volverse como lo hacían en la antigüedad esos grandes filósofos. ¡Estasearse con la naturaleza! ¡Qué belleza, hombre! ¡Qué diversidad la que tenemos acá! ¡Ay, qué tinto tan rico! Bueno, vamos a irnos a ver qué otra cosa producimos por allí. Señor, ¿usted se dio cuenta de lo que hizo? Dije, santísimo. ¿Y quién me está hablando por aquí, hombre? ¿O sería que me hizo daño ese café? Sí, aunque le parezca raro. Soy yo que le estoy hablando. ¡Ah, es usted! ¡Ave María, por Dios bendito lo que me faltaba! ¿Una planta hablándome a mí? Sí, señor. Tal como oye y ve. Y ese vaso que acaba de arrojar está hecho de plástico, que no es un material biodegradable. O sea, que no se puede descomponer de manera natural. ¿Y qué problema? ¿Qué haces tirado ese vasito ahí, hombre? ¡Ja! Además era un vasito lleno de cafecito del que usted produce. No me ponga a pereque por eso, hombre, que eso no pasa nada. El problema de los plásticos sintéticos es que son derivados de petróleo. Y cuando las personas los terminan de utilizar, como por ejemplo el vasito en el que usted se tomó el cafecito, va a persistir durante siglos hasta que se terminen de degradar. ¡Ave María, por Dios! Pues si me hubiera empezado por explicar eso, yo no hubiera cometido ese error tan horrible. Piense que muchas personas consumen materiales plásticos. ¿Qué pasaría si todos hacen lo mismo? Imagínese usted este planeta lleno de vasitos. Eso sí sería un problema ambiental grave para las plantas, los ríos, los animales y, por supuesto, para el ser humano. ¡Ave María! ¿Pero entonces el plástico es malo o qué? No es que sea malo. Mire todas las aplicaciones que tiene hoy en día. El problema es que en Colombia no se han implementado alternativas de gestión de residuos que permitan reciclarlos y reutilizarlos de una manera adecuada. ¡Ave María! Pero eso es un problema tremendo. Pero yo me pregunto de todas maneras. Pues entonces ¿uno qué puede hacer en ese caso? ¿Qué proyectos hay para cambiar esa perspectiva? Por fortuna, existen muchas investigaciones que buscan obtener materiales que puedan reemplazar a los plásticos y que además sean más amigables con el medio ambiente. Averígüese en el proyecto Caldas Biodiverso y allí podrá hablar con personas que están investigando sobre estos temas y además con seguridad le van a ayudar. ¡Ave María! ¡Ya mismo voy para allá! ¡Oiga, paisano! ¡Hágale! ¡Venga! ¡Ah! Caldas Biodiverso. Más voces, más conocimiento, más país. Eso es que nos suena a la vida. A ver, allí está un científico. Lo voy a ir a preguntar. Camine a ver. ¡Ave María! ¡Por Dios! ¿Aquí era donde yo tenía que llegar? Pues, estoy en este momento con un ingeniero muy importante. Ingeniero Javier Naranjo, mucho gusto. Él es de la Universidad Católica de Manizales. Bueno, ingeniero, a mí me dijeron que usted era la persona clave para que me hablara un poco de un tema que es muy interesante. Los biopolímeros. Ese es el cuento, ¿sí o no? Bueno, Juanchito. Liz. Resulta que los biopolímeros son una alternativa muy interesante para poder reemplazar los plásticos sintéticos que estamos utilizando diariamente. ¿Por qué? No es que los plásticos sintéticos en sí sean malos. Lo que pasa es que la disposición final de esos plásticos sintéticos genera una gran contaminación ambiental. Ah, sí, señor. Pero entonces, ¿cuál es un poco la perspectiva que usted está planteando en su investigación? Bueno, la perspectiva que estamos planteando es tener unos materiales alternativos que se llaman biopolímeros. Ah. Especialmente un biopolímero que se llama polihidroxibutirato. ¡Ave María! Vea, va más fácil, para que no se enrede, dígale PHB. Ah, PHB. Me gusta más ese porque si no los trabalenguas son como medio difíciles. Lo que pasa con ese PHB es que es producido por bacterias. No todas las bacterias son malas y muchas personas piensan que las bacterias son malas, pero hay unas bacterias que son buenas y las podemos utilizar para producir productos interesantes, por ejemplo, el polihidroxibutirato o PHB. ¡Ve María, qué cosa tan bonita! O sea, quizá podría ser una solución alternativa al problema ambiental. Pero algo que yo entiendo un poco de esos biopolímeros es que muchas veces, como materia prima, utilizan ciertos productos que hacen parte de la cadena alimenticia, por ejemplo, la caña y esas cosas. Eso también está siendo un poco criticado en estos momentos. Sí, Juanchito. Al igual que los biocombustibles, estos biopolímeros pueden ser producidos por, eso se conoce como los cultivos energéticos. Esos cultivos energéticos pueden competir con la seguridad alimentaria, pero lo que estamos planteando es que, por ejemplo, la región de Caldas, que es una región donde se producen muchos productos agrícolas, hay unos residuos que no pueden ser utilizados y esos residuos pueden ser aprovechados para producir los biopolímeros que estamos diseñando. O sea que, por ejemplo, lo que se produce del café que queda como residuo, ¿cómo podemos utilizar eso, por ejemplo? Exacto. Por ejemplo, algunos residuos como la soca de café, que son ricos en algunos azúcares, podemos utilizarlos después de hacerle un pretratamiento como alimento para esas bacterias y esas bacterias ahí mismo van a producir el biopolímero que nosotros queremos. El reto es que investiguemos cuáles son las bacterias que pueden ser buenas productoras y también que analicemos cuáles son esas materias primas, esos residuos agroindustriales, o lo que conocemos como materias primas de segunda generación, para que podamos aprovecharlas y producir el biopolímero que queremos. Ave María, esa es la solución que necesitamos. ¿Ya oyeron? Comunidad, empresarios, hay que invertirle a los biopolímeros. Ave María, excelente. Muchas gracias. Oiga, qué barraquera. Esto sí es Caldas Biodiverso. Eh, Ave María, es que esta zona cafetera sí es muy linda, hombre. Y tiene mucho potencial biológico, ¿sí o no? Más voces, más conocimiento, más país. Caldas Biodiverso, nos suena la vida.